NTN 2 escrito por Sherry Sheddard La guerra ha transformado de tal manera la situación económica del país que ha logrado en determinados lugares sea imposible la vida. Muchas fábricas han cerrado, otras tienen a sus obreros a media jornada. Hay fábricas que están haciendo un soberbio agosto y sin embargo éstas no han aumentado sus jornales, a pesar de saber de sus dueños que todo ha encarecido. El gobierno conservador de Eduardo Dato decidió mantener a España neutral, porque en su opinión, compartida por la mayoría de clase dirigente, carecía de motivos y recursos para entrar en el conflicto bélico. El rey Alfonso también estuvo de acuerdo, aunque según confesó al embajador francés, le habría gustado que España entrara en la guerra del lado aliado a cambio de alguna satisfacción tangible. Probablemente Tanger y también Malolibres en Portugal, pero que se encontraba rodeado de cerebros de gallina, es decir, acusaba a los políticos de pensar como cobardes, y que el que estaba en una posición muy difícil, el espionaje y contraespionaje, por parte de los bandos deligerantes, se convirtió en una actividad importante en todo el país. Barcelona se llegó a convertir en un verdadero nido de espías, y la propia Mata Ari llegó a estar espiando al embajador alemán. Las principales actividades realizadas tenían que ver con las embajadas de los países rivales y las operaciones de los submarinos alemanes. Los británicos llegaron a descubrir los códigos de los mensajes que las embajadas españolas enviaban al capital y así averiguar los propósitos del gobierno español. Mata Ari estaba enamorado de Marcelo Torcuato deseando ayudarle en cuanto pudiese. No le importó volverse espía, realizaba muy bien su labor hasta que un día descubrió que ese hombre solo la estaba utilizando. Dolida por su traición, decidió ayudar a los alemanes y poco a poco fueron desapareciendo, las que antes fueron sus compañeras frustrando así sus planes de rescate, a los heridos tras líneas enemigas. Marcelo Torcuato reclutaba enfermeras y creaba registros para camuflar sus movimientos utilizando las buenas intenciones que tenía su grupo de médicos argentinos, quienes intentaban abrir un hospital para poder atender a más heridos en la calle Yulis, Clarete 14 en el cuartel de Murete, que estaba cerca de la Torre Eiffel. Como servicio médico era fácil poder conseguir información y pasar entre un bando y el otro sin levantar sospechas. Todo había salido de las mil maravillas hasta que le dieron un escarmiento haciendo una emboscada a su mejor pieza, su reina Edith Cavill, junto a su equipo. Ahora debía abandonar el hospital y buscar una nueva estrategia para poder convencer a Estados Unidos en formar parte en la guerra. En su habitación Elisa llevaba recluida dos días. No tenía ánimo de salir a ver a su esposo. Había utilizado todas sus herramientas. Era dócil, amable, dulce y tierna y se mostraba siempre bella y perfumada desde que se había dado cuenta que sentía atracción por Juan. Deseaba que fuese más osado con ella, que le dijese palabras de amor, que la besara y abrazara, pero nada surtía efecto. Cansada de todos sus esfuerzos en vano, había decidido no verlo más. —¿Quién es? —Soy Juan. —Lo siento, no estoy en disposición de recibiros. —Elisa, ¿te encuentras bien? —No. —Sí. —Por favor, déjame pasar. —¿Qué queréis? Finalmente la pelirroja entreabrió un poco la puerta para dejarse ver. —Me preocupáis, señora. Me ha dicho vuestra mucama que no queréis comer y lleváis dos días sin salir. —Si acaso no puedo ser libre en mi propio cuarto, por favor. Quiero estar a solas. Le dio la espalda para regresar a la penumbra de su alcoba. —Elisa, ¿qué sucede? —¿Por qué esa amargura? ¿Acaso no eres feliz? —¿Feliz? —Ja, ja, ja. —Por favor, ¿cómo puedo serlo si estoy lejos de mi familia? Vivo en un país que no conozco y me cuesta comunicarme. Y como guindilla del pastel, mi esposo no me hace ni caso. Perdona por haberte arrancado de tu familia y hogar. De hecho, todo en mi mano para que te sientas bien y feliz en este lugar. He sido amable y cortes todo este tiempo. No ha faltado ni una sola noche, ni una a la mesa para dejarnos a solas. —¡Tan desdichada eres! Le limpiaba una lágrima que corría por su mejilla. Estaba en conclillas frente a ella que se había sentado en el diván. —¡Sí! —¿Deseas regresar con tu familia? —¡Sí, no! —¿Qué es lo que quieres? —¿Te gusto? —Por supuesto, sois bella. —¿Me amáis? —Hermosa Elisa, por lo que he conocido de ti todo este tiempo, claro que os he tomado cariño. —No he preguntado si tienes cariño, quiero saber si me amáis. —Sí, como mujer os atraigo y me deseáis. —¿Eh? Llevamos más de diez meses casados y desde el día de la boda no me has vuelto a besar más que solo la mano. No me acaricias y nunca hemos hecho el amor. Y pobre de mí que en todo este tiempo has crecido en esas ganas y deseos que me estreches entre sus brazos y me beses. —Recordaba la ocasión en que Duco Dakar le había tomado tan feroz y apasionadamente y lo anhelaba. —¿Es mucho pedir ese tipo de cariño para tu esposa? —Elisa, le dije a tu madre que me haría cargo de tu honra, que fue hurtada una noche en embriaguez y locura. —¿No estabas seguro que realmente sintieras algo por mí por eso o os he tratado con delicadeza? —Juan, te he aceptado como mi esposo y bien es cierto que en un principio tenía mis dudas sobre la traición que despiertas en mí. —Me despiertas mucha atracción, pero ahora habrás de ser realidad y quiero ser feliz aquí contigo. —Me he esforzado por despertar tu interés hacia mí, pero cada... —Nada ha funcionado. Me siento tan desdichada y frustrada que extraño mi casa. —Oh, querida, perdóname, la abrazaba tiernamente, y yo que pensé que alejarte de mi lecho te haría feliz, temía que al verte obligada a compartir tu vida conmigo te sintiese desdichada, y eso me ha comportado así. —Ve, bésame, por favor, rogaba temblando entre sus brazos. Podía sentir el calor que emanaba de su piel. —Querida, no quiero hacerte daño. Más daño me haces al privarme de tu cariño. Los ojos avellana brillaban de súplica silenciosa por sentir el deseo suavemente. Puso sus labios sobre los de ella. Quien se entregaba completamente a él borró ese sabor salado para disfrutar de esa miel, la misma que probó cuando le aceptó como a su mujer. Pasaba sus manos por su espalda. La fina tela de su camisón la hacía sentir la piel eriza y desnuda. La apretó más así mientras desordenaba sus cabellos. Su cuerpo tiembla ante las sensaciones que despiertan en su piel. Se aferraba a su cuerpo de Juan porque siente que sus piernas le van a fallar en cualquier momento. Sonidos desconocidos salen de su boca. No es consciente en qué momento había llegado a la cama hasta que era depositada sobre el lecho. Y él se separaba para desprenderse de sus prendas que depositaba sobre un asiento. Tragan grueso al ser evidente la desnuda de su marido que veía por primera vez. Se recostó sobre el cuerpo de su mujer y le acarició el rostro con su mano. Le indicaba que le hiciese espacio entre sus piernas. Subió la tela que le cubría hasta sus caderas suficiente para que le permitiese acceder a su sexo. Sujetó su falo erecto por el deseo para colocarlo en la entrada de su intimidad. Restregándose entre sí para humedecerlo y facilitar el acceso. Sintió que la pelirroja le retorcía bajo de sí. Por lo que decidió introducirse poco a poco para no dañarla. Con cariño hasta estar completamente en su interior. Con sus manos se aferró las sábanas al sentir su preocupación en la entrada. Y como ese se abría paso hasta llegar a lo más profundo de sí. Todo su cuerpo se tensó y como con pánico palpitó su corazón. Era consciente de cada centímetro de piel que penetraba y apretaba los dientes con fuerza. Tenía miedo. Su mano amplia y varonil le acariciaba el muslo mientras la besaba el cuello. Alejaba su pelvis para luego volver a introducirse una y otra vez. La abrazó tiernamente para relajarla. Sorbía de sus bocas la miel mientras la embestía ardiente de deseo. Sentía éxtasis del cuerpo. La joven firme y juvenil los gemidos de placer salían de su garganta. Era como reclamo del placer. Un gruñido ronco cultural salió de su boca a la vez que sus entrañas salía como llama encendida. Una blanca leche del festín dejó caer su peso sobre ella de provisto de la fuerza que anteriormente tenía. Su corazón regresaba poco a poco a su ritmo normal. Se desplazó hacia un lado su peso sin salirse de ella para no asfixiarla. Y pronto el sueño le dominó. Elisa sentía el cuerpo del hombre a su lado, la respiración acompañada para luego empezar a roncar. Finalmente le había hecho suya, pero se sentía confundida. Ciertamente lo deseaba en un principio. Le fue difícil disfrutar, pero gracias a sus caricias sintió placer. Pero cuando menos pensó, él llegó a su cúspide de su placer para luego desplomarse y quedarse dormido. ¿Acaso esa era la dichosa dicha conyugal? En un par de horas, cuando estaba por quedarse dormida, sintió como su marido abandonaba su lecho. Escuchó el ruido de la ropa que volvía a ponerse. Le cubría con el edredón de plumas, besar su frente y marcharse a dormir en su recámara. Al día siguiente quiso animarse, se vistió y salió a desayunar junto a Juan, quien se encontraba leyendo el periódico en el comedor. Buenos días, se acercó para darle un beso, pero este solo se puso de pie y besó su mano y frente. Muy buenos días, ha logrado descansar. La señora del servicio llevaba mandejas con el desayuno para ambos. Elisa esperó a que estuvieran a solas para continuar. Sí, gracias. ¿Vos habéis dormido bien? Sí, cariño, el trabajo del día de ayer me tenía exhausto. Oh, por cierto, dime. Suspiró para coger valor. ¿Por qué no te quedaste conmigo a dormir? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría la noche conmigo. Lo siento, cariño, estaba muy agotado y necesitaba descansar. Además, seguro que necesitabas de tu intimidad personal. Oh, gracias, era frustrante y confuso. Terminaron de desayunar. Y lo vio marcharse a trabajar. Cuando Blanche había dicho que el ramo de flores era un presente de parte de Anthony, Terry pensó que se refería a un fantasma. ¿Será posible que en esa ciudad reencarnen sus muertos? Es demasiado perverso por parte del universo. Parado bajo el umbral de la sala estaba el joven Reginar, con sus cabellos castaños cobrizos y chaqueta azul. A su lado estaba un joven de cabellos castaños claros, casi rubios y de ojos color miel, que había respondido al nombre de Anthony. Aquí estoy. Monsieur Granchester. Él es nuestro amigo, Lambert Antonio Roche. ¿Eh? Mucho gusto, Monsieur Lambert. Terrence Granchester. Estaba desconcertado, atónico, estupefacto. Por un momento pensó que era otro Anthony. Ay. Lambert Antonio. Anojito. Ton. Anto. Ah, no. Granchester, de la casa del ducado inglés. No, no es simplemente coincidencia. ¿Y por qué le dicen Anthony? Pues, eso es preguntárselo a Blanche. Ella ha sido tan gentil de bautizarme de esa manera. Dice que no tengo cara de Lambert. Dice... Y decirme por mis nombres es muy largo, hizo el comentario jocoso con la intención de demostrar su cercanía con la rubia. Tiene más cara de Anthony, ¿qué te puedo decir? Se encogió de hombros una Blanche apenada. Monsieur Granchester, no sabía que nos acompañaría el día de hoy. Oh, se me había olvidado comentártelo, An. Yo misma la invité anoche en la fiesta. Ah, pues... Bienvenido. Que disfrute la estancia. Merci, Bacob. Pero me temo que debo marcharme. Marcharse de ninguna manera. Hablaba la rubia Laura. Que traía una bandeja con tazas y una tetera con chocolate. Y unas ricas huamepnelas. Aquí traigo una bebida caliente para que entréis en calor. Oh, qué amable. Merci, Charlotte. Terry no pensaba hacerlo, pero ver cómo el joven Roche era galante con Blanche. Decidió que darse un poco más el ambiente era agradable y la taza caliente revitalizó sus energías. Blanche, ¿por qué no tocas el piano para nosotros? Yo, pero si no lo hago bien. Tonterías, hermanita. Has mejorado muchísimo. Te he escuchado practicar en casa todos los días. Al principio eras insufrible, pero al menos ahora no dan ganas de tirarse por la ventana al escucharte. Ja, ja, ja. Qué gracioso, hermanito. Solo por eso no lo hago. ¿Qué tal si terminan implorándome? ¿Por qué paré? Ja, ja. No lo hagas caso a tu hermano. Venga. Tócanos algo. Tócalo, órgano. Hoy me gustaría poder verlo. ¿En serio, Monsieur Grantchester? Pues sí, lo haré si usted también nos toca algo. Por supuesto que acepto. Solo si es dúo. La joven se roborizó. Ante la mirada pícara que le dedicó el actor. Cada vez me lo ponéis más difícil, está bien, pero luego no os quejéis y sangran los oídos. Se levanta. Se levanta de su lugar y enfrente del instrumento que estaba en un rincón del salón destapa el techado, da un suspiro largo antes de colocar sus dedos en posición, los mueve y la melodía dio lugar. La música era suave, despertando una sensación como de melancolía. El castaño cerró sus ojos para ser transportado a los días en el colegio y un rostro sonriente con dos coletas estaba sentado a su lado su querida Candy. La joven Reginald desarrollaba la pieza con delicadez moviendo sus dedos de una tecla a otra sentada, erguida ahí frente del instrumento, concentrada en los tiempos. Terri dirigió su mirada hacia el rincón y sintió que su corazón daba un vuelco en su pecho. Se levantaba para ir junto a ella, sentía esa necesidad. ¿Acaso quiere asustarme, Monsieur Grantchester? Acercándose tan taimado a escuchar. Por lo que he podido conocerle a Mademoiselle. Podría decir que es una de las pocas personas que conozco que pueda asustarse tan fácilmente, aunque me lo proponga no lo lograría. ¿En serio ha llegado a esa deducción? No poseo la facilidad de conversar con personas que no son de mi confianza, pero con usted no me pasa lo mismo, decía sentándose al lado de ella. Debo decirle que me es muy difícil comprenderla, a veces se me presenta como un misterio. Me temo que en todo eso somos todos iguales, Monsieur. Es normal guardarse para sí formas y atenciones, solo para que la persona adecuada dejó que él deslizara sus dedos y comenzara a tocar. Era la misma melodía que había tocado junto a su pequeña pecosa en el aula de música sin pensarlo y sin darse cuenta a Blanche. Se recostó sobre el hombro de él. Disfrutando de la cercanía del castaño en ese ambiente tan acogedor, Terreno tenía intenciones que ella se moviese de su hueso, siguió tocando la melodía con la intención de prolongar ese sentimiento de intimidad entre ambos, su burbuja personal. —¿Qué te cuesta ser así siempre? —la rubia le preguntó con voz apenas audible, sin siquiera abrir los ojos. —Porque de esa forma te vuelves más vulnerable y la gente puede ver lo que hay dentro de ti. Tampoco es que eso sea tan malo. Pero eso es algo que desde pequeño me tocó aprender a vivir. Tampoco quiere decir que sea necesario que seas tan enigmático. Puede ser o simplemente me muestro cómo soy a quienes realmente se lo merecen. —Vaya, ¿qué les parece? —Nuestro querido invitado sabe tocar muy bien el piano —decía Lambert. Acercándose a ellos, había decidido levantarse a ver la pareja tan unida. Le mostraba. Estaba molesto de verlos haciendo sus confidencias cuando a él le costaba un mundo obtener ese mismo tipo de intimidad con ella. —Uy, tienes razón, Anthony. Realmente me ha sorprendido muchísimo tu destreza. —Ha sido simplemente porque contaba con la inspiración adecuada. Le dirige una mirada provocativa al intruso Terry. —Teniendo a ella, también ha tocado magníficamente el piano. Es toda una dama llena de virtudes. En los iris azules, un destello fugaz, se cruzó. —¿A cuento de que lo trata como si fueran viejos conocidos? —Oh, Anthony, tu observación es muy amable, pero aún no toco tan bien como debería. Después de tantos años sin hacerlo, pero ahora intento recuperar el tiempo perdido. —Hansony, ¿serías tan amable de ayudarme a recoger el servicio? —Previendo lo que podría estar pasando cerca del piano. Ariana había decidido alejar el casi rubio de la pareja. —Si me disculpan, creo que me necesitan ahí. En su interior mal decía que le interrumpieran su conversación. Había ido con la clara intención de llevarse a Blanche con él. —¿Mmm? Se quedaron, la rubia y Terry, un momento más, sentados sin hacer ningún movimiento ni decir nada. Había una sensación de necesidad de expresar algo, pero no encontraban las palabras adecuadas hasta que ella simplemente se puso de pie y le dio las gracias. Luego regresó junto al grupo. —Bravo Blanche, has interpretado muy bien la pieza, ves que has mejorado un montón. Hermanito, un día de estos me las vas a pagar. —Ja, ja, ¿y yo por qué? —¿Por qué sí? Él estampó contra la cara a un cojín su hermano como único acto de defensa. Lo que hizo fue abrazarla. —Ja, ja, ja, ja. —Shh, ustedes todos paren, críos. —Por cierto, Loan, ¿qué trajiste para hacer de comer? —Oh, Charlotte, qué bueno que me lo recuerdas. Aún están las cosas en el coche y voy a por ellas. —Yo te ayudo, hermanito, la joven apenada. Por dejar solo al americano, se corrigió. —Mejor ve tú, Charlotte. Yo iré con Monsieur Granchester a buscar más leña para encender el fuego de la chimenea y la cocina. —Está bien. Se fue tras el joven Reginald hasta el vehículo a por los víveres. —¿Acaso esto es un acoso? —¿Qué deseas ir conmigo a solas a buscar leña? —comentó iránicamente. —Ach, cállate. —¿Quieres? —Esto lo hago por no ser descortes contigo y dejarte solo. Eres vuestro invitado. —Y yo creía que querías pasar tiempo a solas conmigo en la intimidad del sótano. —No seas insolente. Se volvió para verlo furioso. —Ya te he dicho que no soy interesada en un hombre que sigue pensando en otra mujer como... —Y como sigas así, no hace falta que me ayudes. Puedo hacerlo yo sola. —Está bien, perdona. No te pongas así. Solo era una broma. Claro, que con gusto te ayudo a traer leño para el fuego. Cuando regresaron a Anthony y Ariana, se sorprendieron de no encontrar a nadie en el salón. —¿En dónde se han metido todos? —No tengo idea. Pero no te preocupes, ya aparecerán. —Antoni emite un sonido de gruñido por el disgusto. Le daba la espina que ese exorcito de seguro estaba detrás de Blanche. —No me digas que estás celoso. —Tú no lo entenderías, Ariana. —Bueno, intento explicarlo. Tampoco soy tan idiota. —Lo siento, no era mi intención ofenderte. —Tú que eres mi amiga. Tú que eres amiga de Blanche. Seguro sabes que estoy interesado en ella. —Pero no logro captar su atención. Siempre es tan amable y dulce y cortés como lo es con todos. —Te entiendo. —Es agradable, pero a la vez distante. Así como lo es contigo, lo es con todos. —No es una atención éticamente especial hacia ti. —Luego viene este gran Chester, que es un total desconocido y consigue fácilmente llamar la atención de ella. —¿Tú sabes si ella está interesada en él? —Al menos hasta donde yo sé, realmente nunca hemos hablado de él y desconozco sus intenciones. —Entonces, ¿por qué lo invitó a su fiesta de cumpleaños? Se supone que solo iríamos a los familiares y amigos más íntimos. —Puede que en eso tenga algo de culpa. —¿Tú? —¿Por qué? —Fue que los días antes del evento estábamos hablando las tres y por casualidad no lo encontramos con él. Ella nos lo presentó y a mí se me ocurrió la idea que lo podría invitar, para que no pasase los pocos días que estaría en el país solo y aburrido. —Entonces, ¿tú también dijiste que viniese hoy? —Si es un hombre que está solo, su familia no está aquí. —Si tú te encontraras en la misma situación, créeme que también haría lo mismo contigo. —¿En serio? —Por supuesto, Anthony, te agradezco. —Te conozco gracias a ella y según la situación que estás viviendo con esta terrible guerra, las verdaderas amistades son las que valoran hoy en día. Es muy triste sentirse solo. —Ya veo, Ariana, tienes un gran corazón. —Gracias por tu amistad y créeme que sabré corresponderte. —Siempre que lo necesites, ahí estaré. —Muchas gracias, Anthony. —Hola chicos, vamos a empezar a preparar la comida. —¿Por qué no os encargáis de preparar el lugar donde nos sentaremos? —Por lo menos que se vaya caldeando la habitación. —Está bien, Charlotte, iré por madera para el fuego. —No hace falta, Blanche. —Y el Monsieur Granchester está trayéndola ahora. —Aquí estamos. —Aparecían con las manos cargadas. El casi rubio se acercó para coger su carga al ver eso. —Lauler se lleva al actor. —Monsieur Granchester, ¿me acompaña? —Por aquí es la cocina. —Sí. —¿Les puedo ayudar en algo más? —No se preocupe. —Quiero ser de ayuda. Me gustaría retribuirles de alguna forma las atenciones que tenéis hacia mi persona. —Pues en ese caso, si gusta, puede pelar estas patatas y zanahorias para la crema. —Está bien. —Muy bien, ahora tenemos fuego. —Hermanito Rellinar había logrado encender las hornillas donde podrían preparar los alimentos. —Eres muy hábil, Loan. —Ahora vamos a poder hervir el agua en dos ollas. —¿Y qué más? —En una pondremos las verduras que están pelando el Monsieur Granchester. —Ya que somos compañeros de fogones, eso que creo que sería mejor que llamasen por mi nombre. —Muy bien, usted también puede llamarme Charlotte y a mi Loan. —Se ponía al lado de él para ayudarle a trocear. No sabía que fuese tan bueno pelando. —En New York a veces me suelo preparar mi propia comida. —Guau, qué sorpresa. Por lo visto no es necesario mi ayuda. —Blanche, no seas así. —Entre más manos sean, terminaremos pronto. Ven, ayúdame. Entre las cuatro prepararon una crema de zanahoria, pastel de carne con verdura y tarta de manzana. Después de una hora, entre risas y anécdotas, Ariana y Anthony prefirieron comer en el salón. Acomodaron todo para quedar cerca de la chimenea, sentados en el suelo sobre la mesita. Disfrutaron de los alimentos y Terry se ofreció a preparar el café. Antes de que oscureciera, los jóvenes se despidieron del lugar para regresar a la ciudad. Claro que como piña en el chocolate de los Reginald, cada uno fue dejando en la puerta de su casa. Al día siguiente los hermanos fueron a visitar la fundación de Edith Wharton y por la tarde se encontró junto con sus amigas en una cafetería favorita. —¡Qué alegría encontrarnos nuevamente! —dijo Terry. —¡Monsir, Monsir, Granchester! —¡Metmoeseles! —¡Qué agradable coincidencia! Aprovecho para despedirme. Parto a primera hora hacia New York. ¿Tan pronto? —¡Hoy, merci, backup! Por haber sido mis buenas anfitrionas. Este obsequio es para usted. Se dirigió a la joven Reginald. —¿Para mí? —Es vuestro regalo de cumpleaños y recuerdo por los hermosos momentos que me han regalado. No era necesario. Por favor, acéptelo. Muchas gracias por sus consejos. Han sido un placer conocerles. Hasta luego. Se despidió dando un beso en la mano enguantada de Blanche y su corazón le dio una punzada. Nadie dijo nada, solo lo vieron alejarse. Cuando Terrence llegó a América sintió que era una ciudad fría y gris. Había perdido el encanto. Para su gusto regresó a la compañía Stratford. Que estaba representando la obra. La fierecilla domada. Ya que en medio elenco encontraba con ánimo de montar una comedia debido a la experiencia en la gira. Su madre estaba en el nuevo proyecto de rodar películas de cine. En un blanco y negro, mientras tanto, en la mansión de los Andri Albers se encontraba en el despacho de la mansión, revisando unos papeles cuando se presenta Emilia Elroyd con semejante noticia. Tía, ¿estás segura de lo que dice? Así como oyes, William. Quiero adoptar a Tabata. He hablado con... ¿Adoptar, tía? El rubio estaba incrédulo. ¿A qué se debe su repentino interés en adoptar y a una niña? Puede que parezca descabellado, pero lo he estado pensando muy bien. Gracias a ti pudiste darle una oportunidad a Candy para que estudiara y fuese una gran dama. Es lamentable el final que tuvo debido a la guerra. Y son muchos niños que ahora se encuentran en la misma condición que ella. Adoptar a una niña no llenará el vacío que dejó Candy, tía. ¿Comprende lo que quiere decirle? Además, ese es un gran trabajo. Sus fuerzas a veces mengúan. Es una forma muy amable de decirme, vieja, William. Ya sé que no soy tan joven. No lo hago para que alguien ocupe su lugar. Lo siento, tía, pero no estoy de acuerdo con esa idea. Pronto vendrán los hijos de Archie y los míos. ¿Los tuyos? Si ni siquiera estás casado. A este paso, no sé si llegaré a conocerlos. Ve a lo que me refiero, tía. No desespere. Quiero que ahora concentre sus energías en otra cosa. Quiero que le ayude a Flair a organizar una boda. ¿Boda? Eso quiere decir que sí, tía. Este sábado pienso proponerle matrimonio. Oh, hijo. Qué alegría me das. Felicidades. Gracias, tía. Pero por favor, no diga nada. Es un secreto, ¿de acuerdo? Está bien. Como tú quieras. El rey salió del despacho para ir con Gloria al tomar el té. ¿Cómo solían hacerlo cada tarde? Siempre se encontraban en la mansión. Mayordomo, señorita Erro. La señora Britter ha venido a verla. Gracias, Jaime. Hazla pasar. Pesarosa de masajearle la frente. ¿Le sucede algo, tía? Me temo que sí. En ese momento entra la joven en la estancia. Buenas tardes, señora Elroyd. Se es, señora Corwelld. Bienvenida, querida Annie. Señora Elroyd. Traigo los papeles para que los firme y la adopción sea legal. ¿Adopción? Oh, sí, señora Corwelld. La señora ha decidido adoptar a una niña de cinco años. Sí, pero con respecto a eso he hablado con William y me ha dicho que entiendo. No tiene que decirme más. Annie bajó su rostro. No por pena, sino por tristeza. Lo siento. Sigo sin entender. La adopción no se va a realizar, señora Corwelld. Es una pena, pero puede que las razones del señor Albert sean de peso. Lamento mucho haberle dado falsas esperanzas, Annie. No tiene de qué preocuparse. Bueno, muchas gracias por su atención y tiempo. Un momento. Puede que la tía no pueda adoptar, pero nosotros... Pero de nosotros no dijo. Además, podemos ir aprendiendo con ella mientras llega nuestro bebé. Be-be-be-be-be? Repite la morena levantando las cejas por la sorpresa. Eh, eh, eh... ¿Está usted embarazada? O bueno, aún no, pero tendremos la esperanza de que sea pronto. Comprendo. ¿Qué le parece, tía? ¿Usted nos puede aconsejar hacernos compañía? Por supuesto, Gloria. ¿Y su esposo estará de acuerdo en la adopción? Estoy segura que sí. Y si le dice lo contrario, ya me encargaré de convencerlo. Entonces, señora Britter, ¿soy apta para poder adoptar a la pequeña? Tabata. Por supuesto. Según las condiciones de nuestra asociación, puedo dar fe que puede proveer de un hogar en futuro estable a un niño. Pero, ¿está segura lo que dice? Pues entonces me gustaría mucho poder ofrecerle mi hogar a la pequeña Tabata. Eso es algo serio. Una vez firmados los papeles, no hay marcha atrás y ya viene un hijo en camino. Entonces dice recomendable el sentido de afecto emocional. Puede llegar a sentirse desplazado. Bueno, eso es algo que no lo había contemplado, pero soy segura que aquí todos le daremos mucho cariño. No te preocupes, Ani. Igualmente velaré por ella como hice con mis sobrinos. Está bien. Bien, esos son los papeles que debe llenar para oficializar la adopción. Yo me encargo de rellenar los trámites burocráticos entre las embajadas francesas y americanas. Cuando tenga el visto bueno y se encuentre en buenas condiciones para poder realizar el viaje, le notificaré el día que queden a recogerla. Está muy bien, dijo Gloria. Estaremos ansiosos porque llegue ese día. Muchísimas gracias por tan noble gesto, señora Corwell, por aceptar a un niño que se ha quedado sin padres. No tiene por qué. Mi dicha es tan grande que siento que soy capaz de todo. Gracias por su tiempo y su apoyo. Me disculpan. Debo retirarme. Jo, ¿no se queda a tomar el té con nosotras? Gracias por la invitación, pero aún tengo cosas que hacer, la verdad. Su agenda terminaba con esa visita, pero no sentía con ganas de permanecer más tiempo del necesario. Menos compartirlo con ella, la señora Corwell. Está bien. Muchas gracias por todo, señora Britter. Estaremos pendientes de cualquier noticia. Gracias por su visita, Annie. Y sin más, la joven se marcha. Cuando regresó su amado, Gloria lo recibió como siempre, jovial y amorosa. Después de hacer el amor, le dio la noticia de su idea de adoptar a la pequeña Tabata de cinco años, ya que el tío abuelo William le dijese que no lo hiciera a Elroyd. A Archie no se molestó. Su decisión, es más, lo agradece por haberle brindado un hogar a alguien como le hubiese gustado que pasase con Candy. Por eso le fue fácil la deducción, por la que Albert no quería que la tía adoptase en su depresión por la ausencia de Candy. Ella puede creer que lo mejor es adoptar, pero ya no tiene juventud y fuerzas. Podría dejar huérfana nuevamente la pequeña y eso sería muy traumático. Solo esperaba que aún faltase muchos para el día que ella falleciera, por esa razón es conveniente cuidarla bien. Después de un par de semanas en el Hospital Santa Juana, Archie se entrevistaba con el Dr. Chapelli. Después de haberse hecho los primeros análisis donde salió negativo el embarazo de Gloria, y siguieron intentando un tiempo más, incluso decidieron hacerse unos exámenes completos de ambos para saber si se encontraban en condiciones de concebir. Doctor, ¿ya sabe qué es lo que nos pasa? No desespere, señor Corwell. Aquí tengo los últimos resultados. Está bien, dígame qué pasa. ¿Por qué no es comprensible que dos jóvenes de 22 y 24 años puedan concebir un hijo? Estoy seguro que algo pasa. Me temo que tenemos un problema con su esposa. De verdad, menos mal que hemos adoptado. Señor Corwell, me parece que no lo ha entendido. El problema es más serio. Gloria está muy enferma. ¿Qué quiere decir que una enferma, doctor? Solicito nervioso. Le queda poco de vida. Eso no es posible, palidece ante la noticia. Lamento tener que decírselo. Pero es imposible, doctor. Debe haber algún error. Debe ser que los papeles de los exámenes se intercambiaron por error. Se han repetido tres veces el análisis de sangre. No hay duda alguna de los resultados. Hay que decírselo pronto para que pueda recibir tratamiento. Ante el rostro compungido del castaño sugeriente, Podemos darle un poco de tiempo. Pero no es recomendable esperar mucho. Solo tiene 22 años. Está atónico ante la noticia. ¿Sufrirá mucho? Espero que no. Como es natural, querrá hablar con un hermatólogo. Un hematólogo puede Recomendarle al doctor Edison. Gracias, ¿y qué puedo hacer por ella? Comportarse con toda naturalidad durante todo el tiempo posible. Está bien, intentaré comportarme con toda la normalidad que pueda ser. Se despidó el doctor. Ya fue la mansión donde ella lo esperaba como siempre, Con una gran sonrisa. Hola, cariño. Qué bueno que llegas. Amor. Le dio un beso. Por cierto, cariño, el doctor Chapelli Me dijo que estamos los dos bien, de modo que sabemos dirigir. Seguiremos intentándolo. Puede que dentro de un par de meses llegue nuestro hijo de Francia. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Debemos seguir intentándolo? Sí, probaremos ahora. En este momento. Cuanto antes. No dijo más. Y la cargó en brazos para ir a su habitación. La besa dulce. Y apasionadamente, esta vez, La urgencia de su amor era diferente. Fue mucho más tierno.